Es de corrupción individual, falso. La corrupción en México es de corrupción organizada. Por eso la corrupción organizada se entendió rápida y fácilmente con el crimen organizado. Sabemos que cuando se pone al descubierto el modus operandi de las organizaciones criminales aliadas con la corrupción organizada e institucional, inmediatamente se busca presentar el caso como caso individual y así se pretende salvar al sistema corrupto. Este es, en mi opinión, el caso de la diputada Lucero Sánchez, en donde se ha señalado incluso a los partidos políticos que la postularon en alianza, pero no se ha dicho que dicha postulación surge por recomendación del gobierno estatal del Estado de Sinaloa. Hoy se señala a los partidos opositores que la postularon, pero se calla con silencio cómplice las acciones del gobierno estatal que les ayudó a otros partidos que señalan con dedo flamígero a ganar la elección en mi Estado. Compañeros diputados, así como lo dice Falcone, la arrogancia de la mafia es directamente proporcional a la ausencia del Estado, pero lo es también a la complicidad del mismo en muchísimos casos. Debemos, pues, empezar a limpiar la política de la corrupción y la narcopolítica, que es el grito que nos hicieron los mexicanos el pasado 5 de junio. Escuchémoslos, actuemos en consecuencia para que en México vivamos un verdadero Estado de Derecho, no uno de discursos en donde incluso los servidores públicos seamos los que pongamos el ejemplo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Clotier. Tiene ahora la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz.